El 18 de septiembre del año 2012, la ciudad recibía un nuevo escenario, listo para abrir sus puertas a la diversión, al trabajo en equipo, a la confianza, a la amistad y al conocimiento. De la mano de la Universidad de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la comunidad de los barrios Prado, Chagualo y Jesús Nazareno, nace el Parque de la Vida. Durante estos tres años hemos recorrido las calles de la ciudad para contarle a su gente que la salud es sonreír con más frecuencia, que conversando nos entendemos, que la vida es movimiento, que las capacidades son diversas, que todos podemos tener el factor P de la participación, que debemos reconocernos con nuestros vecinos, que la salud comienza saludando y sobre todo, que hay una vida por descubrir. Gracias a nuestros programas y proyectos, más de 50.000 personas hoy saben que en la ciudad hay un lugar que trabaja por la promoción de la salud, el desarrollo humano y la calidad de vida. Pero esto no lo hicimos solos, hemos tenido la fortuna de encontrarnos con otros soñadores, con personas e instituciones que le apuestan a la transformación desde el sentido, el pensar y el actuar, que creen en una ciudad donde la vida es el principio supremo. Personas e instituciones convencidas de que una mano más otra mano no son dos manos, sino manos unidas, como lo decía Gonzalo Arango, que trabajan por un objetivo común, que apoyan, que dan soporte, que acompañan el crecimiento de un proyecto innovador, que tiene mucho por contarle a Medellín y a Colombia entera. Cada una de nuestras acciones ha sido posible porque nos hemos encontrado con ustedes, que hoy son nuestros aliados. El desarrollo obtenido se debe al compromiso de nuestros colaboradores y gracias a las más de 45 alianzas que hemos establecido con instituciones públicas y privadas de diferentes sectores sociales. Estas alianzas son el reflejo de un trabajo conjunto, de la apuesta por la unión Universidad-Empresa-Estado-Comunidad en busca del bienestar social. Así, de la mano de ustedes, hoy contamos con 6 proyectos que nos permiten llegar a 20 comunes de la ciudad y 10 departamentos del país. Medellín se toma la palabra. Comportamientos saludables en comunidad. 10 en participación. 7x7 Estilos de vida saludable Y telesalud Sin olvidarnos de un proyecto que para nosotros fue fundamental. El reconocimiento social del distrito nos permitió conocer a nuestros vecinos y empezar a tejer lazos de amistad entre ambos. Es por esto que hoy somos nosotros, las 315 personas que trabajamos en el Parque de la Vida, quienes abrimos los brazos, los recibimos en nuestra casa y les decimos gracias. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por creer en este proyecto de ciudad, gracias por ayudarnos a transformar vidas y territorios. Juntos hemos avanzado algunos pasos, pero el camino no termina aquí. El reto sigue, porque aún nos faltan calles por recorrer, amigos y territorios por conocer, conversaciones por iniciar y una vida entera por descubrir. Esperamos poder seguir contando con ustedes para que en Medellín, Antioquia y Colombia sigamos diciendo Esto es Vida.